Bienvenido 2024, un mensaje de esperanza de Comunidad G. Estamos a punto de despedir un año lleno de desafíos y aprendizajes. Juntos, hemos navegado por mares tormentosos y soleados. Este año nuevo, Comunidad G quiere desearles a todos un 2024 lleno de positividad. Que la buena energía nos guíe en cada paso. Para este 2024, que cada momento de trabajo se convierta en una oportunidad de crecimiento y éxito. Que no falte la dedicación y la pasión. A todos, les deseamos un año lleno de cariño. Que en cada encuentro, seamos capaces de dar y recibir afecto sincero y desinteresado. Amor, el sentimiento que nos hace humanos. En Comunidad G creemos en el amor y esperamos que este 2024 esté inundado de él. Despedimos el 2023 con gratitud. Recibamos el 2024 con esperanza. Brindemos por un feliz y próspero año nuevo. De parte de Comunidad G, les deseamos lo mejor.